Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube Fabián Giraldo Se está haciendo un mural en el estadio El Deportivo Cali de Harold Preciado Como lo pueden observar, es en honor al delantero Harold Preciado Por el cariño que le tiene la hinchada y por el cariño que le tiene la junta directiva Y pues teniendo en cuenta que también es canterano del Deportivo Cali Y por todo lo que hizo, rebajar su sueldo, sus pretensiones económicas Y volver al equipo de sus amores para aportarle Y ya lo había dicho en una entrevista, quería volver al Deportivo Cali joven Para aportarle y que ojalá pudiera volver a salir campeón como lo hizo en el 2015 Así que poco a poco va tomando forma este mural Que por cierto es muy bonito Y en pocos días pues ya estará listo para que pueda lucirlo El estadio del cuadro Deportivo Cali Me gustaría que dejaran aquí sus opiniones acerca de este mural Que les parece este mural en honor a Harold Preciado Recuerden suscribirse a mi canal Le dan en la campanita para que reciban más notificaciones Y le dan like Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!